¡Emo! 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 ¡Sí! ¡Ola mire, pues se llama así! ¡Emo del cielo! ¡Wuh! ¡Emo del cielo! ¡Y tocame! Y si quieres sentir el espíritu más de la con porque no hay problema y de el hermano que está a tu lado andá vale con las manos, con los pies y con la boca y verás como la bendición a ti te toca andá vale con las manos, con los pies y con la boca y verás como la bendición tiene y te toca ¡Eso es lo que dice! 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 ¡Sí! ¡Que bueno es lo que dice! ¡Que bueno es decir su nombre! ¡Sí! ¡Es lo que dice! ¡Eso es lo que dice! Y te toca con poder Y esto como la bendición ¿Quién te toca? ¡Vai con poder, este toca... Y esto como la bendición ¡Bien! ¡Bien, ahí te toca! ¡Vamos arriba, mi ganta de Villa Linda! ¡Gazulple! Ok, todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, miren. ¿Dónde están los hombres que adoran al ser? ¡Ven por el desierto y lléname! 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 Si quieres sentir, el espíritu va a estar echando. Olvídate del problema y dejé el hermano en que está a tu lado. ¡P ante lo palacio son la suave, no lo estoy aquí con la boca! ¡Ven por el desierto y lléname! ¡Rempe! ¡Ven por el desierto y lléname! ¡Qué ch brigade con va a estar echando por el desierto! ¡Ven por el desierto y lléname! ¡Ven por el desierto y lléname! ¡¡Ven por el desierto y lléname! ¡Ven por el desierto! Ay papá, tercero fuerte al rey, ese aplauso, ese aplauso para mamá todos.